Hola, ¿qué tal amigos del periódico El Sol? Y una vez más tenemos un invitado muy especial, él es Miguel de Fauci, hoy vamos a hablar de música. ¿Cómo estás Miguel? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches Mónica, buenas noches amigos del periódico El Sol. Gracias Colombia por tenerme aquí y de vuelta, es un placer estar con ustedes. Bueno, para los que no lo conocen es un cantante de música, ¿qué? Música romántica, pop, reggaetón, ¿qué cantas tú? Bueno, cantamos de todo, pero lo romántico siempre está presente. Este, comenzamos Mónica, como bien sabes, escribiendo canciones para algunas telenovelas y eso fue lo que nos dio a conocer un poco en la esfera musical. Así que no podemos sacar el drama de nuestras letras y de nuestras composiciones. Pero qué chévere, a ver, comencemos desde un principio y contémosles a todas las personas quién es Miguel de Paus. Miguel de Paus es un muchacho muy apasionado que tiene muchas ganas de dar a conocer lo que puede hacer con su música y es una persona que vive plasmando cosas que le pasan constantemente en las letras de sus canciones. ¿Hace cuánto que vienes a Colombia? Ya has venido varias veces, has visitado. Hace cuatro años. ¿Qué has hecho en Colombia? ¿Por qué escoges este país? Y bueno, también tienes varios trabajos musicales ya realizados aquí en Cartagena también. Así es. Bueno, yo creo que la razón principal de por qué Colombia es porque encontré aquí una parte mía. Esa parte la encuentro en Colombia, en su gente, en su música, en sus lugares. Cartagena sin duda alguna me recuerda mucho el lugar de donde vengo. Aquí hemos rodado ya algunos videos musicales y sin duda alguna es un lugar que saca lo mejor de mí. Estás invitado a los premios Instagramers Fest que se realizan aquí en la ciudad de Cartagena. Como segunda versión eres invitado especial. Cuéntanos qué tienes preparado para este evento. Bueno, este, de todo. Si quieren saber tienen que ir a verlo. Este, la verdad que tenemos un show con banda en vivo. Este, vamos a cantar algunas de las canciones que más me han identificado hasta el momento. Miguel, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales, tu música, ¿cómo te encuentras? Bueno, mi música está disponible en todas las librerías musicales. Si vas a YouTube me vas a encontrar, si vas a Spotify me vas a encontrar, en iTunes me vas a encontrar. Este, escribe mi nombre en Google y vas a saber de mí. Mi Instagram, M de Faust, M de Miguel de Faust. Allí siempre disponible para todas aquellas personas que quieran seguirme y conectarse con lo que estamos haciendo en música. Y bueno, no podemos terminar sin que nos cantes una de tus canciones favoritas. Un pedacito nomás, por favor. A ver, a ver. Sí, sí me la puedo mencionar. Esta la grabamos en Cartagena que dice... Hoy desperté con ganas de escapar, echar las ilusiones a volar, recuperar todo lo que perdí. Mis versos se marcharon tras de ti, de ti no se quisieron despedir. Son así... Yo me creía fuerte, pero ante tu sonrisa, mi corazón de fuego se me convirtió en ceniza. Contigo yo navego, si tú no estás me hundo, tú puedes encenderme y apagarme en un segundo. Por ahí va. Él es Miguel de Faust para el Mundo, aquí en el periódico Exo. Gracias.